Un albañil que trabaja atrás de mi casa está cantando una canción mía El albañil que está trabajando en la casa de atrás de mi casa está cantando en esta vida, no se pudo Se me ocurrió algo, vamos a buscarlo Hay un muchacho que seguido está cantando Ah, sí, que siempre anda cantando, sí, ya sé quién es, me dicen gogle ¿Gogle? Broccoli Y ya se fue, porque lo escuché apenas cantando apenas hace ratito por aquí Sí, aquí está De hecho tiene como 10, 15 minutos que se acaba de ir Trae una moto negra, pero si no están ahí afuera, ahí se ve Voy a echar una vuelta a ver si lo encuentro Órale Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Yo creo que puede ser ahí, mira Igualísimo Una moto negra Broccoli Gole ¿Aquí será? Buenas tardes, oiga, el brócoli o el gogle ¿Usted es el brócoli? No, él está adentro, pero yo ahorita le hablo ¿Ah, sí? Ah, ok ¿Brócoli? ¿Brócoli? A la madre Oye, compa ¿Cómo está? ¿Brócoli o gogle? El gogle ¿Ah, sí? ¿Te gusta más que te digan el gogle? Ay, madre Así me dijeron ahora Escuché que tú cantas, compa Te he escuchado un montón de veces que canto Ahí la hacemos al intento No, canto y canto y canto así un perro, mi la neta Le dije que yo soy el compositor De En Esta Vida No Se Pudo Que canta mimoso y no me creía Y le dije que la cantemos juntos ¿Cómo andan? ¿Y usted cómo le dice? Sister Sister ¿Pero sister es hermana? Saludos al sister y al feliz Es que nos vamos a echar una rola Ah, la esperamos entonces En esta no se pudo Corazón Aunque hicimos lo posible Aunque era irresistible No logramos la misión No hubo manera, corazón De tomarte la mano De escuchar un te amo De que hubiera relación Que en otra vida Voy a estar hasta delante De la fila Para que me veas primero Para que la historia cambie Y me digas Te quiero En esta vida No se pudo Despertarte en las mañanas Con besos en tu cara Recorrer contigo el mundo En esta vida No hubo tiempo Tal vez fuera mala suerte De cruzarme en tu camino En un mal momento Pero ya no quieres Y por favor Quítate esa carita Si en esta no se pudo En otra vida Regálame una cita En esta no se pudo Corazón Que perro Así que este vato Tiene que irse a las grandes ligas El viejón Aparte pues Dije Pues vamos a ir a ver Al Broccoli Pues vamos a llevarle Un pequeño obsequio A la grupita Yo también soy cantante Y voy a hacer un proyecto Que voy a cantar Con varios Varios cantantes Porque hay mucho talento Por todos lados Tengo varios amigos Que no se dedican a cantar Y quiero grabar un disco Con varios Cantantes Y quiero invitarte A que grabamos Te grabas una rola conmigo Y nos vamos a redes sociales Y todo el rollo Y puede estar algo Algo perro Claro que si Es la primera Y pues la segunda Para el sister también El sister Ya sabadito Les llevamos un pequeño Y refrescante Regalo a los viejones Para que se echen una A nuestra salud Ya está Caral Viejo muchas gracias Mucho gusto conocerte Compa y sister Ahí estamos a la orden ¿No? Muchas gracias Muchas gracias A los dos Busquen a mi compa En redes sociales Otra vez ¿Cómo están en redes sociales? En Facebook Para que después de este video Lo vayan a seguir Ya Ya ¡Gracias!